Hola, bienvenidos a Mamaseña Quemedo, es una hora de quinto A, espero que os guste, que disfrutéis y bueno, empecemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya trompada leve! ¡Ay, teño que reparar a vasoira! ¡Ya hay tiempo que falla tenda aterraxe! A miña vasoira vai bella, como a mí, calqueira día morremos las hojas por tiñariñas. ¡Vamos a ver ante Caín, a ver si haces de cosidio! ¡Vaya, se un trojean capaz de acercar! ¡Vou preguntar a esta xentiña! ¡Eh, vostedes! ¡Estou en Xalundes! ¿No? ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, isto es Xalundes! ¡A mí no venga la pipo lo calqueira! ¡Ay, dores mal longo! ¡Voume sentar neste cobruncha mientras agarro pelas miñas comadres! ¡Minas donas, monseñores! ¡Aquí estamos os tres cebos! Vimos contarme historia. ¡Ay, mamaseña, que medo! De meigados e fantasmas, de vampiros e morcegos luchéronse na negurra. ¡Ay, mamaseña, que medo! En este arrepiante castelo vive o xigante Xubenco. ¡Ay, mamaseña, que medo! Ten Xubenco grandes dentes e grandes ollos funestos. Temos de terno arrepiante. ¡Ay, mamaseña, que medo! Que en a tope coxigante pode facer testamento. Nos puximos portacaso. ¡Ay, mamaseña, que medo! Va, Andrómeras, paparruchas, pero ¿qué imais crees semellante historia? ¡No! ¿Cómo? ¿Credes vos que pode ser certa semellante parvada? ¡Sí! Pero ¿qué clase de xente lluvia en este lugar? ¡Si este conto unas ustanas unas de chupeta! ¡Os cantan e burremia! ¡Todes, todos! ¡Uns cagainas! ¡Sí, señor! ¡Uns cagainas aparulados! ¡Uns papelíons! ¡Uns paciocos! ¡Uns! ¡Uns! ¡Alto, ay, un momentinho! Disculpe vostedes, señora, pero no me vas permitir. Cuma polasteira veña a facer a choca nos acondrá. ¡Sí, porque vostedes es polasteira! Vense ver que se mudra aquí. Non mataría tan arrichada ni tan chasarracheira. Mintería mismo tan apiada. ¡Sí, señora! Pues aquí presentes habitantes, todos deste lugar, pensaremos que os sigan que xovenco, non é un condo. ¡Ay, non digan o seu nome que me da un desmayo! ¡Ay, sí, sí! A mi encanto de estir xovenco, dámelo a convención. ¡Ay, sí, sí! ¡Alto, un momentinho! Que se estés pensado, pingalo moco, moito tempo, podes aforrar o traballo. Non soporto os melodramas. E que pensan do vosteles? Xo non é moito a preguntar. Oh, disculpe, que non me he presentado. Xámome, se li de una col outra. Eso, bruxa profesional. Dai, que non me impresionan as historias de algos lindos gigantes, pol moilamos, que se xan. ¡Oh, una bruxa! E como foi que cae por aquí? Mirome caer. A miña vas oira vai bella, pero o piloto automático venda funciona de maravilla. Foi dicir, vas oira, axa lundes, e que é xustiño aquí. Vos serán mellor a terroja que caer. Pero que se lle vais facer? E por que queria ver xustamente aquí? Pois, verá, todo mundo sabe que as ruxas de Candombest facemos unha xuntada na colo bachea estas cousas. Inda que chegar foi un barullo, o tráfico polo cebo anda cada vez peor. Avións, satélites, e toda esa ferrada voando por aí solta. E polo que vexo, cheguei a primeira. De seguro que as outras ruxas están nun atasco. Pois sí que é curioso, porque aquí hai tempo que non chegan visitas ni os mosquitos venen. Moito mellor. A mí me aseguraronme na xencia de viaxe que xa lundes non hai nin turistas, nin mosquitos. Sempre van xuntos os maleus e outros. En unha noite de bruxas non hai nada máis molesto que os mosquitos e as fotos dos turistas. A pogue, soñera bruxa, que aquí deses turistas non le hai, non. E como vai veros? Os primeros que chegar non eran uns papáns. Sí, o veró castelo e xeron o Wanderful e a la polo. Pobres turistas, os xigan de papá unos a todos. Xa, o que eu pensaba? Mira que hai pasadas vacacións un bandullo e un xigante. Este cara o buso estaban de lúa de mel e todo. E, un momentinho, querendo decir que o xigante é verdade? Sí. E, pero... Alguén te la quer sobre o asunto. E, o rei, tenéis un equipo de fenda, non? No. A ese papá uno tamén. E alcalde? E o garro do tráfico? E a presencia da APA? Papá unos a todos. A todas as autoridades? Caracio, pois sí que te mo dentro tal xo vengo. E, agora, que pasa? Teneis que medo tamén a cura? Non, a cura papá uno tamén. A mi tempo, é a campada que puxemos na porta do xigante. Salve nos aviso cando sai do castelo. É unha da moito creta esta historia, pero polo sin, o polo non, non vou agarrar a quieta que chego o xigante. Así que, arreba xo niña, imonos voando. O, ti dixen, arreba xoira. Xusto, agora que ven o xigante non arranca. O, que face aí desgraciaída? Non tes medo do terrible xigante? Baite, puxe. Mamaxiña, o xigante non sei, pero dicí que eres grande. Ba, eu son un simple morcego do castelo. Se morcego é de xo tamaño, non quero ni pensar como será o xigante. O xigante é descomunal, faize noite soca a súa sombra, pero ti vexe sorte ti oxe, porque o monseñor o xigante xo benco a topa xe doente e non peixe a deixar a cama. Mandoume salir a mi para lle buscar un doutor. Meu pobre, escalió mal que padeces? Non xo vou decir, os informes de saúde son confidentais e máis trastándose dos informes de saúde dun xigante. Veña, eu xende localizado un médico. Médico? Un médico? Isto é un emergencia. Hai algún médico? Como vai haber un médico? Se o papel do xigante hai tres días. E de sobremesa pa potame un boticario. Vaya, e algo que vai facer vostedes? Non sei, vou aviado. Non é por molestar, pero vostedes non serán unha bruxa. Si, señor, é vos tremei alguno, pero se pensa que podo ter un remedio para ser un gigante bailado. Son bellas desmemoriadas. Non me lembro das receitas de migallos as minhas bruxas mágicas. Ademais, toñas minhas de ocupación. Imos facer un arno de tres bruxas casualmente por alimeño das minhas comadres. É, cedidonia, a minha comadre, a bruxa cedidona colombra. A ver, ten, a dentro dos dos negos chuchones. Ola, moas. Chincha, cando tempo, pero esta pequena chinchesa, a miña fiada. A mesma, pero non é pequena, xavi crecida. Esta é a súa primera noite de bruxas. Tengo unha ilusión, de veces por aprender lo oficio. E por que le vas a pinta? Oh, xa sabes, asunto de agora. Ademais, fai carrar non unha universidade estrangeira. Chincha, non me veñas a mi cosas parvalas, que as bruxas non andamos para ixos cuxiños de inglés. Falamos todos os idiomas en do primeiro día. Acoga, madriña, como é xa todo centrarse nas novas tecnolóxias? Ese cadro día de maña entran a Citroën, por que digo, xe como de cedonia, as vidas como nos tratemos pouco futuro. E imos, e menos imos test e picamos aquí parada. Alán Riva, hai xigante, eso deixan papo o mundo entero, así que arrincan a vosas vasobias e imos as carreiras. Veña, axiña. Non pode ser, cedonia, o que eu decía, xa non xamos nada, non teño vasoira, non paso i truco. E a túa xingecinha, onde vai a túa vasoira de boa? Ai, madriña, ainda non teño idade para a carne de conducir. Veixa, imos as tres na túa vasoira. Mecánico, un mecánico, hai algún mecánico? Aquí non é xa, xeñoras. Zallero es para a noxor, servicio de urrua, concesionario oficial, chambón. Cale o problema? Os problemas son xos anos, aquí a miña vasoira vai bella. E non quere voar. Vimos ver, motor de arranque es cachado, tren de telizaxe es tragado, e depósito de combustible bota por fora. E o peor, hai piollos! Ah, iso normal, hai que ten un gato ucar. Eu teño piollos de toda a vida. O caso é que non a podo amañar, son trinta mil. Pois con trinta mil piollos, xos poñemos a tos do carro, en dar un chingo un tempo e non podemos subir a castelo. Boa idea, xincha, alaímos. Pioñitos todos, una, duas, tres, cindirón, mete segunda. E a min que me pagou un tratamento? por favor, por favor, por favor, por favor. Ai, 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 que golpe! E un dente menos! E a noite menos! Es el más emocionante de la miña vida. ¡Mortego! ¿Onde que está ese príncipe meigado de Chigalde? No hay un príncipe meigado, es un meo señor, lo chigalde en su beijo. ¡Ay, picóme un bicho! Sería un dos piollos. Non, chinchándome un piollo, se empeña picadura de mosquito. ¡Va y me enche lo poco de espullas! ¡Ay, picóme a mí también! ¡Vemos de mosquito! ¡Se cadena un mosquito! ¿Puedo ser un príncipe meigado que se mello un mosquito? ¿Eh? ¡Ay, chinchín! ¡Oh, chinchinha! Escoita a ver a tu primera lección humana y debilas. ¡Och, chinchín! ¡Pete me sabéis, pero aquí existe! Porque tú y ya estemos más que andar por ahí. ¡Emeigando, es emigando a realeza! Así que, a lápiz, te quieres andar picando los cebos, gigantes o mosquitos, a lápiz. Pero se ve, son mosquitos, es magos y miramentos. ¡O mal mosquito emparragullado! ¡Peledora, muller! ¡No, chinchas tan brutas! ¡Que rapaz está sensible! ¡Que de rapaz vos recontra! Pues aprenda una vez, que son más luchas. ¡Ecapulco no seamos ya una de mero! ¡Esto convierte en un melo drama! ¡Te mataron esa discusión! Veño de falar, de bruxas a otro lado, pero aquí o que hay es una emergencia médica. Vale, vale, aquí agarramos. ¡Ay, qué emoción! ¡Que ve esta rida esta pica y se aparecen! ¡Ay, mamá, si no que me do! ¡Qué tipo de gigante vos te ve! ¡Qué broma esta! ¡No me broma ninguna! ¡Eus somos gigantes, yo vengo a miña venza esta! ¡Estou encollido! ¡La varilla se moto! ¡E por eso, él no me baño nunca! ¡No, señora, no! ¡No fue así! ¡Se el máis desperté por la mañana, les estaba así de pecerrecho! ¡Nin gigantes ni nada! ¡Atoos cartóns estaban encollidos! ¡Está claro! Antes era vosted un gigante porque estaba meigado y ahora volve a ser un príncipe normal y corrente. ¡Pero qué de esta tona! ¡Eus somos gigantes, yo vengo! ¡E no consiento que me tomen lo pelo! ¡Maldita idade lo pago! ¡Vale, pero yo preciso ser un gigante de nuevo! ¡E no consiento que me tomen lo pelo! ¡A ver, qué traen para mí! ¡Ay, bebé de niño! ¡Ay, 30 gramos! ¡Tras clases de editos! ¡Ahora son temas para todos los de reúma! ¡Para vesícula! ¡Para mal de amores! ¡Para colesterol! ¡Para o ácido úrico! ¡Para o bande de juvenil! ¡Basta! ¡Eo tengo un paliño que no es para los gigantes engollidos! ¡No le vamos nada! ¡Vale! ¡E mira que tiña! ¡E mira que tiña! ¡Eo gana se ver un gigante de verdad! ¡Se cadrá o puedo atopar algo! ¡No, filina! ¡Qué vas a poder! ¡Se tiene una muy nova! ¡Pero yo domino no es tecnolosial! ¡Se casualmente la vaquina! ¡Mira maleta o un ordenador portátil! ¡Lo más aceitoso! ¡O es! ¡No lo podes ver! ¡Desde las cosas más pequeñas a través de tus costas! ¡Domina todo brazos! ¡Toda sabiduría! No sé, a mí estas cosas modernas. ¡Oh! ¡Ete mando a distancia! ¿Qué has atrapado en mi mente en hoy en día? O por listos coletados, señalar opciones. Sigante con esto. Tipo su vento, sigo gigante. Sinalar. Escribir problema. Tipo de gigante con incollimento a bolo. Causa de cés o volumen o seu sangue. De origen parasitante. ¡Qué ven fala! ¡No entendí nada de nada! Está claro. O que os distos dí que o gigante le chucharon a sangue. Que podíste incoller. E dime, o yo listo, ¿qué hay poichuchones? ¿Qué? Vaya, su tabo las quedoos en batería. Así tal, aquí en este castelo calmo moñe la galleta. La por de miña, puedo dar contigo bicho frío. Fío lloso. Si eres consexas, se te agaches son de te agaches. ¿No hay pobres? Pero el pobre, va e cañer un trauma. No se lo que hay hecho todas. Pero a ti no soy de fantasma, he de hecho invadir a toda esta gente que me está a botar a un mamán. Pero no será lo que he dicho, San. No, no, los santos no son espíritus puros, es no el salimento. Pues para ser un espíritu apuro, está velucido. Anda, se lleve ya noite. Boas noites, otra noite máis saber que fa un menos garullo, que así no hay que empegue hoyos. Ramiro. Celidonia. Venás con el plazo, Ramiro, niña de buen corazón. Dame un aperta, Celidonia, mego amor. Eh, coidadiño, Madreína, que un vampiro os va a pedir a chucha na sangre. Que sangre va a chucharos, esto, meu Ramiro. O único sangre que toma la fiaza, entroido. Ramiro, como se fosse un príncipe amegado. Agora debete ir a dedo pavo. Un momento, un momentiño, e que lle de un permiso a vostedes para instalarse aquí nos meus casteles. Oh, disculpe, pensí que isto era un pismo rural. Nada, nada, fora, fora, que isto xa parece unha feira. Adeu, Ramiro. Adeu, Celidonia, agardarí por ti, levareite no meu corazón. Celidonia, muller, ten un pouco sentido, xa noso son a mozín. Ay, pois só distinto, me como unha sapariga. Se tamén entran de manera en que se lo bem-vindo de agrandar gigantes. Oh, oh, así me amortemos. Si veis, me amortemos. Ramiro, vamos cachar. Oh, oh, así me amortemos. Ramiro, vamos cachar. No hay mucho cariño, gente, bota Un chisquino, ya voy a la barra, que voy a faltar yo En guarda yo un poco de la hinchada Un albago a un poco podrido, ¿eh? Ya está, que voy a pintar ¿Cuál? ¿Le tengo que beber esta morgallada? No, hay que dejar el reposo, no, va y falla ¡Hurra! ¡Somos frisos otra vez! ¿Es mayor que debería ir a cocina que sea mucha gente de paz? ¡Esperse por el chamo! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Hay mosquito en la cocina! Pues desmago Imposible, papá, un todo bebedito Está muy caliente Y no se da por ahí otro para superar Un príncipe meigrado y un mosquito E aquel gigante lasbeiro Con seu corazón inmenso Fixo ese hombre de proveito Hay mamá sin aquel escarmento E poñan moito cuidado Que andan por este colexo Un mosquillo chuchanero Hay mamasquilla que medo Muchas gracias por asistir A esta obra de quinto A ¿Os la habéis pasado bien? Sí Pues... Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!